¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Y ahora vamos, despegando Ay mira Gasparisi, si baila Vamos a Gasparisi, si baila Hasta abajo, hasta abajo Y ahora vamos, despegando Y ahora vamos, despegando Y ahora vamos, despegando A ver, a ver, a ver Si, si, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver